El cambio climático ya nos está pasando factura. Escasez de agua, contaminación e incendios forestales son un ejemplo. Por eso te propongo lo siguiente. En estas elecciones del 2 de junio, por cada voto que reciba, me comprometo a plantar un árbol. ¿Le entras? Juntos vamos a hacer un colima más verde. La 4T se pinta de verde. Partido Verde, sí cumple.